Buenos días niños, ¿cómo están? Espero que estén bien en casa. En la mañana de hoy vamos a hablar sobre el medio ambiente. El medio ambiente es todo aquello que nos rodea, plantas, árboles, animales, ríos, todo lo que está a nuestro alrededor es el medio ambiente. Actualmente el medio ambiente está sufriendo de un grave problema que es la degradación del mismo. Esto es debido al uso indiscriminado que le damos a los recursos que son agua, suelo, plantas. Este uso indiscriminado se debe a las construcciones o los urbanismos y respetando de una manera u otra las construcciones. También está la tala y la quema de los bosques. Actualmente en Valencia se comenta que hay una quema indiscriminada en ciertos sectores. Esto produce contaminación al medio ambiente. También está la emisión de los gases como es el CO2, el CO2 es el dióxido de carbono. Este elemento está casi que presente diariamente en el medio ambiente. Aquí tenemos la biodiversidad. ¿Qué es la biodiversidad? Es la flora y la fauna. La flora en este momento está sufriendo graves problemas por el recalentamiento global. Y la fauna porque el mismo recalentamiento global hace que los océanos y los ríos se contaminen. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Estamos llamados a la conservación del medio ambiente. Tomar medidas necesarias y eso depende de nosotros mismos. Cuidar el agua, cuidar las plantas, cuidar el suelo. Si salimos afuera, en nuestra comunidad, vamos a observar determinados focos de contaminación. Entonces, yo los invito a que ustedes en casa, ustedes en su comunidad, hagan un máximo esfuerzo por prevalecer el mantenimiento de los elementos del medio ambiente, que es el agua, el suelo y las plantas. De esta manera, les invito a ver en el aula virtual las actividades que están planteadas ahí. Espero que este video les ayude en esas tareas. Nos vemos en la próxima. ¡Gracias!